¿Que os dije que era algo así casual? Claro, casual. Hijo, ¿nos vas a decir por fin cuál es la sorpresa? Nunca había estado en un barrio de Anasol. He hecho bien el tráeme chalequito. Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también son todos geniales. Es un placer haber conocido por fin a los padres de Paro. Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar a la familia que las ganas que tendría yo de hablar con mi suegri. ¡Nos vamos a casar! Se casan. ¿Pero qué le pasa a nuestro hijo? ¿Cómo va a querer casarse con mi samba? Sería tan cutre. Te digo yo a ti que esta no limpia un paten en su vida. Tiene un normalito. Sara quiere enseñarme la iglesia para celebrar la boda. ¿En Soria? No. No puedo negarte que son un poquito rústicos. Que si no tiene fechas para este año, padre, no pasa nada. Esta habrá que pagarlo, ¿no? Trégame otra. Y si lo piensas, esta boda es lo mejor que nos podía pasar. Y ahora nos toca a nosotras a relajarnos, a salir, a disfrutar. ¡Mujer, tenés que ser! ¡Agárrense! ¡A disfrutar! ¡Démonos la paz! Si esta familia fuese una cabaña, sé que sobrevivirá a las peores tormentas. ¿Qué haces? Eso era la sopa. Y es que el amor es un misterio. ¡Esto va a ser un desastre. Esto va a ser un desastre.